Completamente crazy, completamente crazy, completamente crazy Dale, carajo, basta, se va Bien, ¿ustedes qué onda? Bien, papá, estamos re ávidos de información, re ganas de aprender, de salir del tupper Martín está mucho con él cantando, con toda esa pavada, yo estoy al tanto de todo lo que sucede Me gustaría que lo ayudes a ponerse al día, Rey Si querés te ayudo, qué está pasando, bueno, vacunas Vamos con lo que hablamos hace un ratito, Miguel, ¿te parece? Para explicarle a Martín, sobre todo Bueno, a ver, vamos primero con, me parece interesante lo que está pasando O sobre todo para ver bien en detalle lo que está pasando con el coronavirus primero en la Argentina ¿Por qué? Porque lo que está pasando, primero que esta semana termina, esa segunda semana de esta nueva extensión de la cuarentena La novena, y a partir del lunes, bueno, va a empezar o va a continuar esta etapa de cuarentena, obviamente Sobre todo en el AMBA, y ahí hay que definir algunas cosas que son las que van a definir hoy Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Donde hay, viste que siempre en esas dos semanas hay como una etapa Que yo llamo la etapa de los gritos Donde, más o menos en el medio, en la mitad de esas dos semanas de extensión Lo que suele pasar es que se escuchan gritos, decisiones Uno va a tomar una decisión y todo, y después se terminan poniendo de acuerdo En qué cosas se van a habilitar y qué cosas no En principio la ciudad incluso quería habilitar algunas cosas Como por ejemplo, no sé, las mesas de los bares en el exterior, etcétera Cosa que quedó finalmente descartada para esta etapa Pero sí, lo que va a abrir la ciudad es el tema de los deportes individuales Deportes individuales que son el tenis, el golf, el... El fútbol de a uno Y las actividades hípicas, el fútbol de a uno, no lo creo, pero bueno Sería una actividad individual, sí No, los esports ya están habilitados Así que, o no, nunca hizo falta que alguien los habilitara Pero bueno, ahí está un poco la decisión Mientras en la provincia va a ser igual Una cosa más que se va a añadir en las ciudades El tema de habilitar esos comercios que estaban en las zonas densamente transitadas Tipo cabildo y juramento, no sé Todo eso que ya está habilitado Bueno, ahora se va a habilitar ONCE Se está hablando de habilitar Avellaneda también Que todavía permanecía cerrado Constitución, donde hay locales en centro de transbordo que permanecían cerrados Y eso serían las únicas aperturas dentro de LAMPA Sí, bueno Decime Martín ONCE está habilitado sin habilitación Digamos, hace un par de semanas Que vi hace dos semanas, por lo menos una semana Que veo móviles de América con comerciantes de ONCE Que decidieron averir de todas maneras Porque dijeron, mirá, le debo tres meses de sueldo a los empleados ¿Pero qué ves a América? es la pregunta en realidad Merotiza Antonio Laje Listo, entonces Está bien, bueno A ver, es interesante lo que planteas Martín Porque hay algo A ver, estamos en una etapa, 150 días De cuarentena ¿Lo Antonio Laje? Bueno Estamos en una etapa que es interesante analizar Porque te genera como esas dicotomías Decisiones difíciles de tomar, etcétera Sobre todo difíciles en términos de aceptación O de respeto de ciertas medidas Y eso es un poco lo que ven las autoridades ¿Qué te pasa? El otro día hablaba con alguien de la Ciudad de Buenos Aires Me decía, bueno Si no adaptás la realidad O sea, porque yo le decía ¿Cómo vas a habilitar los bares en el exterior? O digamos, bares en la calle Cuando ayer tuviste récord de fallecimiento 243 en total Digo, no en la Ciudad de Buenos Aires Sí, anotaron viejos de la Provincia de Buenos Aires Pero no importa O sea, suponete que lo hayas sumado hace unos días No importa Son muertos igual Son muertos igual Donde vos tenés casos diarios Bueno, en la Ciudad un poco estables Pero no importa O sea, porque tenés la Provincia de Buenos Aires Con Urbano también creciendo muchísimo, etcétera Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿por qué vas a habilitar Esos bares en el exterior? Entonces me decían algo así como Bueno, si vos no No pones normativas Para lo que está pasando Efectivamente está pasando La realidad te pasa por encima Y es un poco la dicotomía Que tienen hoy las autoridades Digamos, esa decisión que tomar Entre qué hago con los que De alguna manera están Violando la cuarentena Que están tomando decisiones Que alteran el orden Y que pueden poner en peligro El sistema sanitario Porque si se contagia más gente Esa gente va a haber que atenderlas, etcétera Y por otro lado Y por otro lado ¿Qué hacés? Digamos, para Digamos, ¿qué más le podés pedir a la gente En este contexto? Entonces hay como una tiranteza ahí, ¿no? Como una especie de tensión permanente Entre lo que vos tenés que hacer Como normativa Para decir, bueno, espera Habilito esto Pero le pongo protocolos O no lo habilito Porque si habilito esto Me va a generar Una nueva ventana de decisiones Que voy a tener que tomar Te voy a decir una Que para mí hoy es Ejemplificadora De esta dicotomía Que tienen hoy Las autoridades A ver La habilitación de la vuelta del fútbol Por ejemplo Vos hoy Estás permitiendo Que vuelvan En grupos A entrenar Con protocolos, etcétera Porque vislumbras Que el 25 de septiembre Va a volver el fútbol Con protocolos, etcétera En Provincia de Buenos Aires Tenés el caso, por ejemplo De un remero Que se llama Ariel Suárez No sé si lo vieron en el caso Sí, sí, sí Que es alguien que dice No entiendo Me estás habilitando el fútbol Y no me dejas hacer Deporte individual Solo en el medio del río Solo en el medio del río Entonces voy a decir Bueno El fútbol para mí Si querés En todo este contexto Que es muy delicado No quisiera estar En los zapatos De las autoridades Que tienen que tomar decisiones Etcétera Pero te habilitó Una ventana de decisiones Que tenés que tomar asociadas Para decir Bueno ¿Por qué esto sí? ¿Y por qué esto no? O sea Fue como Si querés La bomba Que te estalló Y que deparó Diferentes debates A partir de La habilitación De una actividad deportiva En equipo Como lo es el fútbol Con ciertos protocolos Etcétera Pero no importa Eso te habilita Otras preguntas posibles A partir de este contexto Entonces decís Bueno ¿Por qué Ariel Suárez No puede salir a Practicar remo Él solo en el medio del río? Bueno Esa es una de las preguntas Entonces bueno Es un momento Súper delicado Donde bueno Hay Algunas autoridades Que prefieren Quizás a veces No tomar decisiones Pero en la práctica Se terminan dando Como la apertura De ciertos comercios Por ejemplo Hubo otras Que están diciendo Bueno Habilitémoslo Con protocolos Y que Si alguien va a abrir O alguien va a hacer Esta actividad Que la haga Con estos Con estos permisos O con estos O con estos lineamientos Entonces bueno Es una etapa Bastante conflictiva Obviamente Porque es muy delicada Entre También de la responsabilidad Social De la gente Que en algunos casos No toma las decisiones Correctas En otros casos Las autoridades Tampoco pueden ponerle Freno A esas irresponsabilidades Entonces bueno Es una situación Súper delicada Donde tenés Repito Ayer el tema Que les decía antes El récord de fallecimientos En un día Ayer Donde tuviste Donde venís en promedio Más o menos 7000 casos nuevos En todo el país Donde tenés Provincias que vienen subiendo Provincias que decías Bueno Es solamente el AMBA Ahora el problema es el AMBA Bueno Pero en el resto del país Se venían agritando actividades No bueno Escuchá Jujuy y Río Negro Vienen muy complicados Por ejemplo Jujuy Sobre todo En la parte de Ingeniero Ledesma Viene muy complicado Vienen subiendo los casos Vienen a 300 diarios Una provincia mucho más chica En densidad poblacional Que la ciudad O la provincia de Buenos Aires Córdoba Mendoza Santa Fe Salta Chaco Tierra del Fuego Santa Cruz Todos vienen subiendo en casos Entonces bueno Ahí tenés un poco La preocupación sanitaria Mezclada con el hartazgo De la cantidad de días Y en el medio Tener que ir ablandando Aflojando Cerrando Bueno Toda esa situación Difícil Jujuy Jujuy estaba Supuestamente bien O era de los que reclamaban Nosotros no tenemos casos Que se yo Y de repente Explota Y tiene que Recibir ayuda O lo que sea Porque está todo Es muy rara esta enfermedad O sea De verdad Es rarísima O sea Da para ir y venir Con mil conjeturas Y pasa el tiempo Y uno se va volviendo Medio loco Porque no entendés Porque en determinados países Hay rebrotes Que no había nada Y 100 días sin nada Y de repente rebrotes Digo Bueno Jujuy estuvo a punto De habilitar El turismo El turismo interno O sea Para que te des una idea De hasta dónde Estaba llegando Y hoy tenés 300 casos diarios Digo Para que te des una idea La realidad Martín Y Migue Martín En realidad Porque Migue Ya está bastante al tanto Es que esto Es que esto va a terminar Cuando Cuando venga la vacuna Y ahí viene Como la otra parte De los debates De estos días ¿Por qué? Hablemos de vacunas Hija de Putin Hija de Putin Literal Ayer Ayer Vladimir Putin Que es el presidente De Rusia Bueno Hice un anuncio De que Bueno Rusia ya tiene La vacuna Contra el coronavirus Que va a empezar A implementarla En la población A partir de septiembre Primero a los que trabajan En En hospitales Enfermeros Médicos Etcétera Después vendrán Los maestros Porque en octubre Vuelven las clases En Rusia Y Bueno Desató una polémica ¿Una polémica en qué sentido? Bueno No sé si está por ahí El video del lanzamiento De la vacuna Que se va a llamar Sputnik V ¿El del mundo Me curando Con la bandera de Rusia? Ese Ese Sputnik me corta What art Bueno Este video Que A ver ¿Por qué se llama Sputnik? Bueno Es en honor A este satélite Que lanzó Rusia En plena guerra fría En realidad La ex Unión Soviética En plena guerra fría Que fue el primer satélite Artificial de la historia Bueno El primero que se puso en órbita En competencia obviamente Con Estados Unidos Y en este contexto Ahora se llama Sputnik V corta La V corta Por la vacuna Porque Bueno Es justamente El primer proyecto Que De todos los que andan circulando Ahora nos vamos a meter en eso Que espera Rusia Tener la La primera vacuna A nivel mundial En una competencia geopolítica También muy interesante ¿No? Como que hace recordar A otras épocas ¿No? A recordar A las peleas De la ex Unión Soviética Con los Estados Unidos En plena guerra fría Etcétera Bueno ¿Por qué es polémica? Bueno Primero Me parece que lo más interesante Es lo que plantea La Organización Mundial de la Salud ¿No? Dice Bueno Esperá ¿Esto está cumpliendo Con las tres etapas Antes de su uso? Bueno Y ahí viene la primera polémica ¿Por qué? Porque ellos están entrando En lo que se conoce Como fase 3 De prueba de la vacuna Que es como La última etapa En la cual se testea A miles de personas Incluso a uno se le da la vacuna Y a otro se le da un placebo Y donde Es la última etapa Realmente Donde se prueba La eficacia De una vacuna ¿Qué es lo que dijo Rusia? Dijo Bueno Mira Nosotros vamos a hacer La etapa 3 Mientras la vamos Inyectando En la población O sea que La van a hacer La fase 3 En vivo En tiempo real No para analizar Bueno Igual la gente Que igual Aunque se ¿Cómo se dice? Se ofrece y demás También es población Digamos Pero ¿Esto ya está en calendario Para Rusia? Claro Es a partir del mes que viene Ya empiezan con Con los que trabajan En hospitales Los recursos sanitarios Y con los maestros Porque en octubre Quieren que vuelvan Las clases presenciales Lo que está diciendo La Organización Mundial De la Salud Es faltan datos publicados Falta la validación De los pares Para esta vacuna Bueno Falta Y cuando hablamos De la Organización Mundial De la Salud No hablamos de Estados Unidos De hecho A nivel geopolítico También es interesante Eso O sea Hoy tenés a Donald Trump Totalmente en contra De financiando La Organización Mundial De la Salud O sea Que en términos geopolíticos Uno no podría pensar Que la Organización Mundial De la Salud Está alineada Con los Estados Unidos En este contexto Y que está en contra De esta vacuna Porque es una vacuna Producida por Rusia Bueno Entre otras cosas En la conferencia De prensa de ayer Vladimir Putin Cuando presenta la vacuna Dice Yo sé que esto funciona ¿No? Una certeza Basada Basada en la fe Más allá de que Digamos Pasó por procesos científicos Pero no por todos Pasó a discutirle Y ahí Y ahí marca el detalle Que marcaba Miguel recién Que es que Dice De hecho Tengo que Una de mis hijas Se vacunó Tuvo un poquito De fiebre Tuvo 38 38 5 38 6 Durante un día Y después Ya se le pasó Con todo eso Vladimir Putin En la conferencia Que hizo a través De una videoconferencia Con todos los ministros Para presentar Justamente Las Putnik V La vacuna Y hoy se levantó Sin los dos brazos Se le desprendieron Solo Pero Está bien Bueno Pero la realidad Es que Más allá de Si esto es una locura O no En definitiva No lo sabemos En definitiva Es una locura Presentar una vacuna O inyectar una vacuna Sin haber hecho Todos los procesos Científicos Que corresponden Que eso es lo que Está marcando La Organización Mundial De Salud Y muchísimos Investigadores Pero bueno Me parece que se marca O hay que entenderlo También Cómo se marca esto En La geopolítica Y también en decir Bueno Yo fui el primero Que Esto estamos muy acostumbrados A no sé Marcas de tecnología En decir Bueno Yo fui el primero Que sacó un teléfono Con no sé Dispositivo Sí Pero es más que nada Más político Que científico La movida Es como Para pelar Viste No Es un Qué sé yo Yo no me la daría Sí Agita 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 el avispero político Totalmente Pero en el medio Tenés otras vacunas Que se están probando Tenés la moderna De Estados Unidos Tenés la La de la Universidad De Oxford Tenés 150 vacunas Cinco de ellas En Fase 3 Que es lo que no hizo Putin Digamos Los investigadores Están diciendo Che Esta es la fase Que no pasó Putin Y que ahí tenés Digamos Tenés dos de China Una de Estados Unidos La de Oxford Que es de Inglaterra Y tenés una alemana también O sea Tenés cinco Bastante avanzadas Que estarían para final De este año O los resultados Ponele Pero bueno Rusia dijo Yo soy el primero Y Putin dijo Mi hija ya se la dio De hecho Y ahí está un poco Y ahí está un poco La situación De lo que está pasando Con la vacuna rusa ¿Qué otro tema Seba En este picado De noticias Que estamos Saliendo del tupper Contigo este miércoles? Mirá Un tema que a mí me parece Súper interesante Y que me parece Que no está del todo Medido Y no está del todo En agenda Y que Aprovecho también Para ponerlo en agenda Y para discutirlo Es el tema De la vuelta De las clases presenciales A ver Empezó en Argentina Esta semana Empezó en San Juan El lunes Empieza hoy en Formosa Va a empezar Próximamente En Catamarca En Santiago del Estero En zonas Que no están Densamente pobladas Zonas rurales O zonas con Baja conectividad De internet Yo lo vengo marcando Hace un tiempo Cuando hubo que hacer Este exilio Porque yo lo llamo Más que Viste que hay otros Que prefieren decir Transformación digital O lo que fuera Bueno, esto fue más Un exilio De gente obligada A utilizar herramientas Digitales Para las cuales No estaba acostumbrada Bueno, y ahí tenés Números que en Argentina Son muy duros Aún antes de la pandemia Tenés uno de cada Cinco chicos de primaria No tienen acceso a internet Todavía ni siquiera Me meto con los dispositivos O si tiene una computadora O lo que fuera Te hablo solamente De la conectividad Bueno, y esta semana Empezó en algunos lugares ¿En dónde empezó? Empezó en San Juan Que yo te dije Uno de cada cinco Chicos de primaria No tienen conexión a internet Bueno, en San Juan Es uno de cada tres Para que te des una idea Y empezó Empezó con una prueba Que es Primero en distrito Por ejemplo En la capital de San Juan No empezó Todavía las clases presenciales O no volvieron a las clases presenciales Y empezó con ciertos protocolos Por ejemplo Empiezan los últimos años De primaria Y los últimos años De secundario Que son los años más críticos Porque estás por pasar Al secundario O estás por pasar A la facultad Con un metro y medio De distancia Entre los chicos Que yo le preguntaba A una directora De un colegio de San Juan Y le decía ¿Es posible realmente Que los pibes se mantengan A un metro y medio? Bueno Los vestidos que usan Para el 25 de mayo Que tienen como un laula Adentro ¿Viste? Listo Es imposible En un recreo En el salón ¿Cuántos son? Bueno, en mi escuela Había 40 pibes ¿Qué tendría que tener Una cancha de básquet Para meterlo a todo? Bueno, ahí tenés Otro aspecto Que es que si son 40 No van todos juntos Si son 30 tampoco Si son 15 tampoco Sino que ahí tenés Modalidades Si son poquitos en el aula Bueno, van todos Y están separados Por un metro y medio Si son 20 por ejemplo Se arman burbujas Que es que van 10 una semana 10 la otra semana 10 una semana 10 la otra semana Y el resto sigue Como venían hasta ahora Me escopa un poco eso ¿Verdad? Sí, yo hacíamos Con las perchas Hacíamos hilo Pasamos por un balde Que había con detergente En un balde con agua Y hacíamos así Tincho, mirá Y hacíamos unas burbujas Así gigantones Eso era Con la clase de actividades prácticas Hacíamos burbuja Y veíamos cuánto tiempo Estaban Y le daban movientitos Abajo así Como para que se mantengan En el aire Claro, bueno En este caso Se llama burbuja mía Porque son dos grupos Diferentes No es una No es una cuestión De burbujas Literal, ¿no? Ah, perdón No, no Son dos grupos diferentes Grupo A y Grupo B Uno va una semana Otro va otro Pero se llama burbuja Porque en caso de que vos detectes un contagio Podés detectar Quienes son los otros que se contagiaron Pero bueno A ver Yendo un poquito A lo que viene pasando Con la educación Hay mucha preocupación Sobre lo que va a dejar este año ¿No? Buena remada Tinchito Menos mal que agarró el guante El amigo David Oski Porque si me estoy cayendo al océano Me estoy por suicidar del Titanic Te salió Sí, espero que venga David Oski a salvarme Rey No, sí, sí, sí Porque sí es por Martín Bueno, pero nada Está concentrado Porque está aprendiendo De lo que le estamos contando, Miguel Entonces A ver ¿Qué está pasando con la escuela? Con la educación Hay mucha preocupación Con varios ejes Uno tiene que ver con La infraestructura Y la poca conectividad Y los pocos equipos Que hay en las escuelas De hecho Ya se viene hablando De algo que es Me parece súper interesante Que es Las escuelas Zoom Versus las escuelas WhatsApp ¿Qué significa Escuelas Zoom Versus escuelas WhatsApp? Y los métodos de videollamada Bueno Por un lado tenés Las escuelas Zoom Que son las que Los que tienen la posibilidad Los alumnos Que tienen la posibilidad De hacer Al mismo tiempo Una clase presencial Con su docente Al menos de forma virtual ¿Qué necesitas para eso? Necesitas una buena conexión A internet Y necesitas tener Equipamiento disponible Ya sea una computadora Que puede ser la de tu viejo Micrófono, cámara Bueno, todo Todo, todo Que tengas todo Para poder hacer una clase Lo que se conoce como Clase sincrónica Sí Y por otro lado tenés Las clases WhatsApp Que son las clases WhatsApp Es como están funcionando La mayor parte De los colegios en la Argentina Ok ¿Cómo funciona? Agarra un docente Se arma un grupo de WhatsApp Y le dice Alumnos Les dejo la tarea Les mando un PDF por acá Por el grupo de WhatsApp Y cuando lo tengan resuelto Me lo contestan Y me lo mandan También por WhatsApp Que son clases asincrónicas O sea Clases en las cuales El alumno y el profesor No están al mismo tiempo hablando Sino que Les dejan la tarea Dentro del grupo Y los pibes Cuando pueden Cuando tengan conexión Cuando tengan un dispositivo Les devuelven Y Les contestan Esa tarea Que les dejó el docente Entonces Esto está generando Muchísima desigualdad ¿No? Por supuesto De hecho hay Especialistas en educación Que están diciendo Che ¿Por qué no volcamos Así como volcamos Un montón de recursos Para la salud Para aumentar El sistema sanitario Para que haya más Camas de terapia intensiva Para que haya No sé Más profesionales O pagarles un bono También A A los Médicos Que están en esta situación ¿Por qué no volcamos También parte de la emergencia A lo que es la educación? ¿Cuál es una de las mayores Preocupaciones Que hoy tiene O sea que Esto lo hablé con el propio Ministro de Educación Que se llama Nicolás Trota Le dije ¿Cuánta deserción Va a haber este año En educación? O sea de gente Que va a dejar Los colegios O que va a dejar De estudiar Porque no tiene Internet Y porque Aunque tenga internet Porque por ahí tiene Los datos del celular No tiene acceso A dispositivos Bueno Hay muchos casos así De hecho Esta semana Quien escribió Una carta muy dura Contra el Ministerio de Educación Fue la garganta poderosa Que uno de los referentes Es Nacho Levy Me escribió el otro día Le escribió a otros colegas también Y lo escribieron En sus redes sociales Contando Sin internet No podemos estudiar Claro Y pidiendo En agosto En agosto En agosto de 2020 O sea Pasaron ya Cinco meses De que se inició La pandemia Diciendo Denos modems Denos algo Para que nosotros Podamos conectarnos Y podamos seguir Con las clases Porque Nada Y los que tienen La posibilidad De hacer Zoom Les deseo Que sigan educándose Pero claro Yo les decía El Zoom Quienes acceden al Zoom En escuelas públicas Primaria de la Argentina Es solamente El 6% Lo que queda claro Con la pandemia Es que Por más que haya estado Más presente Menos presente Siempre Acentúa Todas las desigualdades De base Que tenemos Es eso O sea No es otra cosa Por eso también Florecieron un montón De cuestiones Que tienen que ver Con la solidaridad Pero que cubren Necesidades básicas De comida De ropa Y esas cosas Que siempre es como Un tejido Más los esfuerzos Que pueda hacer El esfuerzo El gobierno Por IFES Y por Entregar una guita O lo que sea Que Obviamente Casi te diría Simbólico En algún punto Porque no es una guita Que te permite Subsistir Te permite tirar Un poquito Pero Los que estamos Del lado Los que mantenemos Nuestro trabajo Por este formato Por lo que sea Más o menos La piloteás O estás bien Hay gente que incluso Tiene más trabajo Hay rubros Pero todo lo que es Desigualdad Se acentuó un montón Con la pandemia Y la cuarentena Bueno y ahí Me parece que hay El eje educación A mí me parece Como central En todo esto Porque Hay cosas que Van a costar mucho Recuperar Ya están diciendo Y recuperar El empleo privado Que tuvimos Que teníamos Pre-pandemia Por ahí va a tardar Cuatro años Recuperar La pérdida De educación O los que quedaron Caídos del sistema Por la pandemia Bueno también Va a llevar mucho tiempo Porque Bueno Es muy difícil Y sobre todo Te marca las desigualdades Entre aquellos que pudieron Y aquellos que no Y te marco esto Porque Muchas veces Nosotros vivimos en burbuja Ahora mismo Estamos conectados A un Zoom Y estamos conectados De forma 6 iPads Bueno Desde nuestras casas Pero la realidad Es que la mayor parte De las clases En la Argentina Mira Uno de cada dos alumnos La hace a través del celular El celular ni siquiera es propio Es celular De su estado Solamente Uno de cada diez Tiene una computadora propia Para poder seguir las clases La mayor parte De las conectividades Más o menos Seis de cada diez La hacen con conexión Wi-Fi Pero después te queda Cuatro de cada diez Que lo hacen con conexión De datos del celular Si es que buena Entonces Bueno, sí Es cierto Como dice Martín Que esta situación Vino a profundizar Las desigualdades En muchos aspectos Y una de ellas Es justamente El tema de las clases Que, bueno Les decía Volvieron esta semana Presenciales En San Juan Hay que remarcar Que son presenciales Porque en la virtualidad Muchos docentes Están haciendo mucho esfuerzo Pero volvieron esta semana Van a volver en Formosa Van a volver en Catamarca En Santiago del Estero Y todavía hay Veinte distritos Que todavía no tienen fecha Obviamente en un contexto Muy delicado sanitario Para volver a las clases presenciales Gracias Sebastián Davidovsky Arroba Vidusky Si lo quieren seguir Vidusky es B-Corta-I-D-U-S-K-Y Como Ski Vidusky Che, clarísimo Hoy hicimos un picado El tema Estuvo buenísimo Muchas gracias Cuando quieran hablamos De la deuda Un poquito más Ah, dale Miguel Bueno, háblalo vos Yo ahora me tengo que ir Pero te dejo a vos Que vos ya aprendiste un montón Dale, perfecto No, no, more Chapter 1 No No Gracias.